¿Qué es el urbanismo de la calle 104? Son una abstracción de nuestras molas típicas de los indígenas de Caimán Nuevo, lo que quisimos hacer fue tomar esos diseños que ellos hacen con sus tejidos típicos, tradicionales y llevarlos a plambarlos en estos pendones, por eso en diciembre, el 7 de diciembre que va a ser el lanzamiento de este alumbrado navideño, ustedes podrán observar que estos grabados que se hicieron en el alumbrado navideño tienen que ver totalmente con esa tradición que tenemos aquí en el municipio de Turbo. Este es un proyecto financiado 100% por la administración municipal, es un esfuerzo bastante grande que está haciendo el alcalde, esto es algo que no se había hecho nunca en el municipio de Turbo y que hoy tenemos la oportunidad de ver. Es una oportunidad muy similar a la que se tiene en Medellín con los alumbrados navideños, inclusive nosotros queremos llegar más adelante el próximo año a ser el segundo municipio en Antioquia o en Colombia con el mejor alumbrado navideño. Así que este año es un primer intento, es un primer acercamiento y esperamos llegar a eso en el próximo año. El alumbrado navideño va a estar a disposición de todos los habitantes del municipio de Turbo y de las personas que quieran visitarnos de la región Duraba a partir del 7 de diciembre y hasta mediados de enero. Este alumbrado va a contar con una particularidad y es que estas vías, la 104 y la carrera 14 se van a cerrar ciertos días de este mes, del mes que van a estar iluminados para que la gente pueda caminar y disfrutar tanto del urbanismo que se hizo en la avenida Luis Rafael Ramos y en la calle 14, como en la calle 104, perdón, como el alumbrado navideño. Desafortunadamente este año no tuvimos el apoyo de EPM, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande, estamos invitando también a las comunidades para que se vinculen a esta campaña que estamos haciendo de alumbrado navideño. ¿Cuál es la invitación? Que alumbran sus calles y van a tener un incentivo muy bueno para que tengan una fiesta ya sea el 31 de diciembre o el 24 de diciembre para que animen sus cuadras.